7 trucos para redes sociales que te ayudarán a impulsar tu negocio o tu carrera. 1. Coherencia en los hashtags. Utiliza hashtags que tengan relación con tu contenido. 2. Mantén a tu público en la red social. Evita dirigir a los usuarios a canales externos y procura generar conversaciones. 3. Aplica las entradillas. Desarrolla un texto que capte la atención del público objetivo. 4. Céntrate en los compartidos. Esta métrica te ayudará a saber si el contenido es interesante para tu público. 5. Crea colaboraciones. Es importante el trabajo colaborativo en los medios digitales. 6. No dejes ningún mensaje o comentario sin responder. Consigue un buen engagement respondiendo constantemente los comentarios o mensajes. 7. Recicla contenido. Puedes crear un contenido y utilizarlo en diferentes ocasiones. 7. No dejes. 8. No dejes. 9. No dejes. 9. No dejes.